Camila no te puede ir, yo creo. O déjate unos ritalines. No, si ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya. Tranquilo. No, si lo hace bien, lo hace bien, yo confío. Ritalín natural, café natural. Admitiendo. Ya, estamos grabando. Bueno, nada, vamos a empezar nuestro... Probablemente el último de este semestre. Vamos a ver qué pasa para el siguiente de los conversatorios. Tenemos un nuevo invitado, que es, bueno, Felipe Ushikanki. Que, bueno, además de que somos amigos, eso no tiene nada que ver que esté acá. Lo que hemos hecho es... Bueno, este conversatorio está en el marco del taller de grado, ¿cierto? De la Fini. Parte desde ahí, la idea de estos conversatorios son... Están enfocados, primero que nada, a los alumnos de taller de grado, para que, en el fondo, ellos puedan ir viendo metodologías, procesos, poéticas de otros artistas, que los puedan nutrir en su propio trabajo, ya que están terminando este año, en el segundo semestre, dan su examen de título. Por lo tanto, todos los invitados, de algún modo, han tenido ese pie forzado de ser artistas donde, que nos puedan comentar sobre todo sus procesos, sus metodologías de trabajo, y que tengan un trabajo que es consistente, que es muy interesante, y que obviamente nos interesa conversar con ellos, y que nos vayan comentando más de lo que están haciendo, dónde están también. En las primeras charlas, el primer invitado es Adrián Huéz, que estaba en Londres, o sea, y tuvimos a Javier también, que estaba fuera de Chile. Eso fue también una dinámica que se planteó en un principio de, además de la distancia social que tenemos hoy en día, marcar una distancia también geográfica, que hoy, que básicamente hoy en día ya prácticamente no existe, porque la diferencia que tenemos es básicamente la pantalla. Estamos todos al lado. Entonces, nada, yo creo que todos los que están acá, o la mayoría, conocen el trabajo de Felipe. La idea de este conversatorio es que Felipe nos vaya mostrando, preparó una serie de registros de sus trabajos, y el pie forzado de la invitación, que ha sido para él y para otros también, es que ojalá puedan mostrar trabajos que hacían saliendo, o durante la escuela, o recién saliendo de la escuela, y trabajos más recientes. Esa ha sido como dentro de la invitación a los artistas con los que hemos conversado, que en algún minuto hablemos de eso, de esos periodos. Así que, NAPU, muchas gracias Felipe, vemos que estáis con un fondo muy increíble. Muy verde. Muy verde. Ahí vamos a hacer varias preguntas también de dónde estáis, que creo que van a ir saliendo varias. Y, NAPU, te doy la palabra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Así que, si quieres, puedes compartir la pantalla, podemos empezar como tú quieras. Vamos a empezar a dar las gracias a la Camila, a ti, sobre todo a ti, y que soy un afortunado, porque, en realidad, claro, viviendo tan lejos y tan desconectado de Chile, esto es una gran oportunidad. Bueno, ah, no lo dije, pero Felipe está en Berlín. Vive en Berlín hace varios años. Sí, hace cinco años ya. Hace cinco años ya. Así que, rico hablar en chileno con mis compatriotas. No, bueno, voy a compartir pantalla para empezar a hablar cabezas de pescado. Bueno, como lo comentamos al principio, todas las preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Sí, y yo se las voy pasando y las vamos comentando. Eso iba a decir que, en el fondo, si hay interrupciones, me gustaría también, como para no hacerlo tan fome, yo hablando todo el rato, de repente surgen preguntas que abren otras materias que son más interesantes, tal vez, de las que se me ocurrieron a mí. Así que, yo creo que voy a apagar mi... Apagar mi... El video, o sea, yo no me lo voy a apagar. El video ahí, porque según tú, la conexión es mejor así. Y así no me veo el caracho. Ya. Entonces, primero que nada, le comentaba a Raimundo, tuve un problema gigante con todo mi respaldo, el disco duro. Quedó la cagada al traspasar información. Así que me costó un mundo encontrar registros, sobre todo de la universidad, quería tener más cosas, porque en realidad estaba como pensado para los alumnos de cuarto, que son ellos, ¿no es cierto? Los de cuarto, los que están en tu curso. Sí, ahí el de grado. Ahí el de grado. Entonces, pucha, es una etapa súper importante. Y, bueno, tengo aquí unas fotitos un poco para ir comentando el último año de carrera, por lo menos. Bueno, este objeto que está acá es parte de la tesis del examen de grado. Es una idea que empecé a elaborarse como en tercero, finales de tercero, con Patricio Lago en la universidad. Y tenía que ver con cuestiones súper formales. Bueno, voy a entrar a explicar primero de quiénes éramos o también del mundo éramos alumnos y qué inquietudes aparecieron con respecto a nuestra formación. Nuestros profesores, por ejemplo, fueron Sergio Sosa, Patricio Laó, Ismael Frigerio, tenía como ayudante en esa época a Víctor Pabé. Víctor Pabé, sí. Estaba también, después, bueno, tuvimos la Gracia Barrios también. Sí, cuarto. Y incluso tuve un semestre con Bororo, que fue como el semestre que duró Bororo. Sí. Que fue genial también. La verdad. y, bueno, la cosa es que, bueno, y también por el lado teórico teníamos a Carlos Navarrete. Sí, a Galvico. Y también a Luen Aderrazuri y alguno que otro que no me acuerdo ahora. Bueno, a mí se me, me llamó mucho la atención desde que entré, digamos, más bien no me llamó la atención, más bien tuve varias crisis, las sigo teniendo, con respecto a la pintura y, y al conocer a través de los profesores las diferentes miradas que tenían con respecto a la historia de la pintura, sobre todo al siglo XX, desde las vanguardias hasta ahora, se formularon varias preguntas o varias, varios dichos y entredichos de los profesores diciendo, por ejemplo, algunos que decían ¿por qué se pinta ahora? O sea, si la pintura ya se murió o la pintura está más viva que nunca o qué es lo que es la representación, qué es lo que es la abstracción, unos muy hinchas de los expresionistas abstractos norteamericanos, todo lo que es el action painting o la pintura como objeto, toda la pintura por la pintura, una cosa bien también que sale de Duchamp, ¿no es cierto? Así como del objeto real y no esa representación o ilusión o algo tan literal. entonces todas esas cosas se fueron como depositando en mi formación preguntas que se fueron reiterando y problemáticas que fueron naciendo. O sea, a mí desde chico siempre me interesó la ilusión de la pintura, o sea, la pintura figurativa, pero también estaba mi fascinación por la pintura abstracta y todo este mundo increíble de los expresionistas abstractos que era un mundo de libertad y de la pintura por la pintura, o sea, de la cosa plenamente formal. Pero resulta que no me podía abandonar, o sea, no podía abandonar mi figuración o lo que a mí me gustaba, digamos, solamente para entrar al otro porque de partida no sabía cómo entrar, hay gente que tiene más facilidades para ese tipo de pintura o representación que para otro. Así que estaba ahí en medio, en medio de esta disyuntiva de la abstracción y la figuración y también nuestra formación estaba súper tocada por la cosa óptica, por la cosa gestáltica del fondo, de la figura y en esos años de carrera Jesús Soto hizo una retrospectiva, creo que en la CTC, en la Telefónica. En la Telefónica, sí, ¿te acordás? Sí. Muy grande. Y yo y yo ahí como dicen los españoles, flipé. Ahí se me tapó la cabeza y dije, no, este weón, perdón, la expresión la acabó. y este gallo me acuerdo de Carlos Navarrete que le hizo una entrevista a la revista Diseño, creo que algo así se llamaba a esa época y que Jesús Jesús Soto le decía que su intención era llegar más allá de lo que había hecho Mondrian, como la aposta. Y todas esas cosas así como medias de la evolución, medias darwinianas, tienen mucho que ver con mi manera como de pensar las problemáticas, así como esto está planteado así, hasta dónde más se puede llevar y cómo se pueden juntar diferentes cosas. Entonces, yo quería hacer algo que es prácticamente imposible, que era tener esta abstracción, esta figuración y esta óptica todo junto en mi pintura. Porque quería en el fondo retratar la realidad que eran todas esas cosas y más, pero me centré en eso. mi tesis tenía que ver con la pintura, la fragmentación y la realidad. Y en el fondo mi tesis era que la abstracción se encontraba en la figuración en forma de fragmento y era en el fondo otra manera de representar. Es decir, por un lado, bueno, voy a empezar a pasar las imágenes porque me quedé pegado. Es una serie de autorretratos que son retículas y como pueden ver aquí están en diferentes planos. Cada una está separada de la otra, pero en conjunto ellas arman una imagen total. Y estos estaban pintados, Felipe, de verdad, para que la gente sepa que están pintados sobre MDF, sobre Trupán. Claro, estos están pintados sobre Trupán, son, en el fondo unos cuadraditos, creo que son de 15 por 15 y una retícula que tiene un espesor de, o sea, un ancho, creo que tiene esto 15 o algo así. De fondo, claro. Cada, entonces, la idea era que cada fragmento estuviera en una diferente profundidad, todo, no hay ninguno que se repita, como en el fondo cada fragmento tiene su espacio, su identidad y su lugar para percibirlo o experienciarlo. y lo que pasaba con esto era súper interesante porque es algo que fue sucediendo a poco, en la foto no se puede ver esto, que es otra de las cosas que a mí me encantaba de la pintura, que la foto es muy difícil traducirlo y cómo llevar eso al extremo. Aquí la foto parece una imagen, no sé, muy bien, la foto está pésima, pero es una imagen que se ve plana, digamos, que se lee como total al tiro. En la realidad eso es más difícil porque están separados y porque están en diferentes planos. Entonces, el ojo se vuelve un poquito loco y trata de armar la totalidad, pero le es muy difícil. Entonces, en ese juego se encuentra el ojo tratando de armar la totalidad y yéndose a los diferentes fragmentos como cuadros, digamos, en sí mismo. Claro, y esta serie además eran los modelos que usaste acá, el modelo era un autorretrato básicamente, ¿no? Sí, tenía otros que esto partió como un autorretrato el primero que hice y después hice una serie de arroyos, una serie de imágenes del río. Lamentablemente, esas no las tengo, pero me encantaban y era como otro... Bueno, pero la cosa es que aquí tenemos varias cosas que me interesaban... Quería poner todas las cosas aquí en la tesis, por supuesto, el tachismo, el informalismo, yo rayaba con Balmes cuando era chico con La Gracia, me interesaba también la luz, en fin, la figuración, la psicología a través del retrato, del autorretrato en este caso, y todo esto más encima de la óptica, unas cosas muy ambiciosas y bien esquemáticas. Y después también hice una serie de dibujos que también daban cuenta de esta cosa pero ya de una manera más libre, digamos, de la retícula. Y aquí lo que empezó a pasar es que empecé a incorporar, por ejemplo, alambre, que no se ve porque la foto está pésima, pero acá hay alambre y línea mezclado en todo el retrato. La cosa es que en el fondo esto se mezclaba también y generaba un cosquilleo en el ojo medio óptico. Claro, y estos trabajos eran previos a los que mostraste recién, eran como, fue parte del proceso para llegar a la... Esto era a la par. A la tese, ¿no? Era al mismo tiempo, pero en el fondo uno, claro, como diferentes maneras de abordarlo, esto era el taller de dibujo de cuarto, entonces había que dibujar. Lamentablemente esa es la lata de la universidad que de repente a uno le gustaría no sé, un año entero dedicarlo al dibujo, pero hay que dividirse. Bueno, y eso es interesante también, es un nivel de exigencia menor. Y ahí entonces empecé a ver en el fondo que el alambre y la materia que estaba utilizando en el caso de las otras de la tesis digamos que era el MDF yo no lo estaba tratando más o sea, no lo estaba poniendo como en evidencia, la materia o la simbología que guarda el MDF. Y yo aquí con los dibujos empecé a jugar un poco más con eso, esa idea del papel rasgado de la croquera y con el fragmento y qué es lo que pasa con las diferentes percepciones del ojo, en fin, el alambre, como alambre y como línea, un engaño así como bien lúdico, experimental, más libre diría yo. Y después entre medio derivó todo esto a una pintura que hizo una serie que se llamaban Acuarios que era un objeto que tenía muchas capas de vidrio. En cada capa de vidrio había una serie de pinceladas que juntas todas de frente armaban una imagen en este caso era mi polola en ese entonces hoy en día a mi esposa la Johanna. ¿Esto lo hiciste saliendo ya de la escuela? Sí, saliendo de la escuela pero, claro, recién saliendo pero lo mostré en el examen de grado, de hecho. Sí, pues pusiste este creo, ¿no? Sí, este fue el primero y porque era en el fondo la misma idea, ¿no es cierto? Como como la pincelada, el gesto como objeto puesto en este vidrio como un acuario, en fin, y toda esta cosa que media de holograma, ¿no es cierto? Que uno si se ponía en un lugar la obra cambiaba y se abstraía de la figuración y ahí hay otra otra mirada de... Y lo otro que comentaste recién respecto de los alambres y del MDF que aquí ya el soporte se hace más evidente. El vidrio está en el vidrio también. Efectivamente, no sé por qué aquí tenemos esto que se me... Ese es otro trabajo que es digital. Este es otro trabajo que no sé por qué se coló acá. Está ahí, lo tenía abajo en el... Ahí. Ah, lo tenía ahí en el otro escritorio. No sé qué... Pero bueno, abrimos de nuevo. Pero entonces el soporte o la materialidad empieza a aparecer por sí mismo también. Claro, porque a mí como me interesaba, como me las vi de... de no sé qué, quería mostrarlo todo, todas las características de la disciplina, de la pintura, de la tradición, pictórico, de la ilusión de un objeto, la expresión de una emoción, la materia misma, etcétera. Se me había quedado igual afuera un aspecto, entre muchos que me falta todavía por tomar, que era el aspecto de, en el fondo, el soporte, el soporte y su significado, su simbología. Y aquí empezó a cobrar más sentido. Y luego, entonces, crisis. Después de la... Después de la tesis... Voy a contar muchas crisis. No. Después de la... de dar la tesis que uno... Es un momento, para los que nos están escuchando, es un momento bien difícil, por lo menos para mí fue muy difícil. Y no fue tanto comparado con otros compañeros que tuvieron que hacer un trabajo especialmente, a partir de cero. Yo por lo menos tenía armado este trabajo y tenía que escribir sobre él, pero al escribir metodológicamente sobre un trabajo hay tantas cosas que uno tiene que dejar fuera, finalmente, que uno... Que por un lado es muy útil escribirlo y ser un poco metodológico porque la verdad es que para poder explicar el trabajo uno tiene que tener cierta... Puta, cierta estructura, ¿no es cierto? Si no, es como, mírelo nomás y no hay más palabras. No, y lo otro es tener una pequeña distancia también, porque eran trabajos que uno hacía ahí mismo y claro, y no tenía esa distancia temporal de poder verlo y analizarlo de manera más objetiva, muchas veces. Sí, y tratar, y obvio, y es muy útil también tratar de llevar esto a la razón pura, a una cosa bien, entonces, bueno, la tesis me dio un montón de herramientas sin duda para explicar cosas, en fin, pero a la vez sentí que mi trabajo estaba muy acotado y estaba muy como lo acabo de contar ahora, o sea, todas estas problemáticas puestas en, literalmente, en cajones, en jugos, en retículas, bien ordenados, entonces, sentía que me faltaba algo y que no no había encontrado mi verdadero lenguaje o las típicas crisis que uno tiene, yo por lo menos a punto de tirar las brochas volando y dedicarme a otra cosa que no sé cuál es, por eso sigo pintando, y entonces decidimos con Raimundo y la Camila, que también hoy en día es la esposa de Raimundo, ir a hacer un viaje a los moyes, a la playa, a experimentar, simplemente sin nada entre establecidos, sino que simplemente agarramos muchos materiales y nos dedicamos a pintar al aire libre y ahí está nuestro profesor ¡Qué vergüenza! Con mucho pelo, además, casi te le cantea el pelo. Y tirando pintura, la chuña, todo esto, jugando con piedritas, en el sol. Y la Camila no encontré nada, maldito, maldita hueá, el fin. Entonces, ahí lo exponemos. Una de las cosas que hice, bueno, decir que acá en este en este baseo para mí fue súper importante, no en cuanto, hablando de procesos, no en cuanto a las obras que terminé poniendo o terminaron siendo exhibidas, sino que el proceso fue liberador y me dio una un repertorio de técnicas que no había utilizado antes. Y también una libertad en el sentido de dejar un poco la razón fuera y sencillamente tirarse al abismo es mucho decir, pero bueno. Bueno, ahí estamos. Sacarse esa cosa también que como comentaba ya antes que fue la tesis, que era una cuestión demasiado cartesiana quizás y muchas veces era como hay que llegar a ciertas conclusiones, te cerraba demasiado y esto también nos ayudó a todos a abrirnos más a otras cosas. Así es. Lo bueno es que no tenía ninguna pretensión esto, entonces era súper súper liberador, fue un trabajo súper bonito y los pusimos como en cuatro partes diferentes, regiones y a la gente súper buenos comentarios también, fue súper rico. acá una obra que hice con un dripeado, ponía unos cochayullos, era de arena, terminamos, yo terminé quemando y botando una cantidad de obras porque no sabía dónde guardarlas. O sea, me decía a mí también. Dios tiene. Bueno, acá yo ponía guiros entonces o cochayullos o piedras, en fin, y empezaba a tirar pintura hasta que desaparecía en el fondo este fondo que se ve acá, era el color de la piedra, no es la foto que les mostré recién, era sobre una roca que era como de ese color medio terracota, entonces como diferentes gotas de pintura hacían de manera óptica la mezcla y creaban finalmente este camuflaje, este juego de camuflaje, en el fondo del paisaje yo lo que hacía era ponía este papel blanco por ejemplo, es un ejemplo, tenía este papel blanco sobre la roca, ponía el cochayullo ahí y lo que hacía era desaparecerlo con pintura y que la roca y la obra quedara totalmente camufla o pretendía eso. Y además me acuerdo hiciste varios que metiste la arena también, había una carga como matérica también, distinta a los anteriores, que antes venía ahí pintada básicamente con óleo, acrílico, dibujo, lápiz, papel, alambre, ya el alambre era algo más matérico, más... pero claro, súper de la librería nacional, o sea, era como el bastidor, ¿cachai? o el cupán y el óleo tenía que ser toda esta cosa, el símbolo del óleo bien pastoso, la gracia barro me decía, pero ¿por qué no ocupas, no sé, barro con cola fría? Sí. ¿Por qué no ocupas acrílico para hacer la pasta? ¿Por qué la haces con óleo? y le decía, porque el óleo tiene una huella del pincel que es distinta, en fin, tiene todo un rollo, digamos, con los materiales y como el símbolo. Felipe, el audio. Sí, la soledad está hablando. Ah, perdón. Sí, porfa. Ahí no, pero ahí lo sé. Ahí dice. Súper, dale. Vamos, avancemos, avancemos. Avancemos rápido, sí, temo mucho ya. Rabio. Ya, pero la cuestión del material es fundamental, o sea, ese cambio que se empezó a producir también, uno, las técnicas que fuiste descubriendo y lo otro, antes ya en el acuario aparecía el material por sí mismo, una función como vidrio, como transparencia, la transparencia era un aspecto fundamental de este trabajo y ahora el soporte empieza a aparecer y te salís también de la idea solo del acrílico y el óleo, lo que estáis comentando recién. Sí, y yo, bueno, después de los moyes, después de este, de esta aventura, del viaje, que es algo que siempre me ha acompañado hasta hoy en día, digamos, de la idea de viaje, de cosas que uno se va encontrando, imágenes que van apareciendo, yo ya, ahí ya, yo creo que con los moyes se cumplió un ciclo en el que el soporte iba a ser como, la última vez en que el soporte iba a estar en segundo plano y esto no apareció racionalmente como lo estoy hablando ahora, sino que apareció por cosas de la vida, yo no tenía un peso partido por dos, encontraba absurdo estarme gastando plata en materiales con plata que no tenía y empecé a ver que habían artistas como, no sé, Andrés Vío, por ejemplo, que pintaba, o sea, que hacía obra abstracta, óptica, con diario, lo encontré como tan bonito, tan poético eso de, de un material tan desechable, tan pobre, poder dignificarlo y rehacerlo, pero yo dije, pero cómo lo va a hacer si no soy óptico, entonces no puedo hacer solamente el material, yo tengo que usar este material, pero lo quiero usar como soporte y que sea ambivalente, o sea, que el soporte sea parte, sea parte constitutiva de la imagen. Entonces, acá empecé a, bueno, y eso, eso en el fondo me fue llevando cada vez más a un lugar más emocional, porque antes de eso era muy, mucho más racional la cosa, más psicológico, pero a nivel más filosófico, más, más de la mente y ahora ya esta cuestión empezó a ser ya más, más de piel y me empecé a encontrar entonces con imágenes que me llamaban la atención o que tenían una carga que yo no sabía muy bien qué era, pero, en fin, como venía liberado de los muelles, tenía, tenía libertad para hacer este tipo de cosas. Entonces, ahí ahora estaba la cosa de, ya dejé un poco ya más lo óptico o la cosa más así analítica de la pintura y ya fui como en algo más sensual del material y de cómo el soporte podía ser pintura al mismo tiempo. Un poco como el acuario en el que la pintura pretendía ser como la mancha, pretendía ser un objeto que estaba sostenida por este vidrio un poco en eso, ¿no es cierto? Como el soporte y el gesto la imagen o el empate o en fin, fuera todo en un mismo plano, por así decirlo. Entonces, seguí, esta foto está horrible, pero bueno, aquí está mi mujer cosiendo en una tarde en la casa. Me interesó esta imagen como muy como del realismo decimonónico, ¿no? Como trasladado ahora. Entonces, son imágenes súper íntimas de mi vida y como que me llenó eso un poco, como hablar de lo muy próximo y de los materiales también próximos. Entonces, me hacía mucho sentido eso. Y acá empecé a experimentar esto como unir y venir, así como ah, ya, ahora hago esto y ¿qué pasa si es que entonces, como estoy jugando con el soporte, ¿qué pasa si imaginamos que el soporte es como un insectario? Entonces, esto se llama una serie que hice que se llama Papelario y también son imágenes de el bote, de los molles, que es un lugar donde yo he ido desde chico, digamos, algo que me me toca. Entonces, ¿qué pasa ahora este insectario si ponemos estos pedacitos de papel, que no pretenden ser otra cosa que pedacitos de papel, pero a la vez constituyen esta imagen? Entonces, como que hay veces en que uno va al pasado, agarra cosas, ¿no es cierto? y vuelve, y no necesariamente esto es bueno, digamos, pero lo estoy poniendo, estoy poniendo muchas cosas que no necesariamente son obras que a mí realmente me gusten, pero dan cuenta de cómo el proceso es algo que va fluctuando y que va llevando de un lugar a otro y que no necesariamente es algo lineal, como tan, es una, bueno, prueba, error, ensayo, etcétera. Esta es otra imagen también, está pésima, pero ahí se pueden ver algunas letritas del diario y cómo la textura de este diario encolado también agarra diferentes cosas. Y acá, esta es una caja de huevo que aplastaba, ahí estábamos en el taller de Caupolicán con Raimundo también, y yo parecía loco, agarraba las cajas, las mojaba, después los ponía entre medio de unos MDF, unos trupanes, le pasaba el auto por encima hasta que empezaron a quedar así y esta textura me encantó y ahí nace como, ¿y qué qué pongo acá? voy a poner lo mismo que vengo trabajando que son estas imágenes que están en mi vida o que han estado presentes muchas veces en fin, como en forma de arquetipo le llamaba yo malamente, o sea, yo me tiraría las orejas, pero son como imágenes por así decirlo que todo el mundo o que digamos la gente cercana a mí o de mi cultura más o menos reconoce como esta imagen, tiene como como que es una imagen que muchos pintores han pintado, esto también, digamos, como el quiltro, el bote, los niños, la playa y cómo eso se resignifica en otro soporte y toma en el fondo otro aspecto, una estética que no estaba hasta ese minuto pensada, no, no, queda como otra cosa. Hay una pregunta ahí, bueno, pero ahora, bueno, con esta exposición, no, no, hay que tener con el proceso en realidad, como en general, ¿cómo eran estos procesos? ¿Cómo encontraba ahí estos soportes, por ejemplo? Ah, qué buena pregunta, sí, viste, se me queda todo, son tantas cosas las que uno voy a hablar del proceso como todo, todo, pero eso es una muy buena pregunta porque muchas veces me preguntaban ¿cómo empezáis? Digamos, ¿dónde empieza esta cuestión? ¿Empezáis por el material? ¿Empezáis por la imagen y le buscas un material, un soporte a tal imagen o un, digamos, un repertorio de técnicas o materiales para abordar tal imagen? y la verdad y la verdad es que yo nunca tuve una respuesta, porque siempre era difícil porque la verdad es que no estaba muy consciente y era intuitiva la cosa, o sea, de repente me llegaba algo, por ejemplo, este ejemplo que es la caja de huevos y la aplasté y la encontré preciosa en sí mismo y puede ser una obra perfectamente bien, el problema es que sería la obra de otra persona que no le interesa la figuración y que es un objeto súper poético y tal vez para otras, para muchas personas sea de mal gusto chantarle a un perro o una imagen, pero resulta que bueno, me fui por la rama, resulta que aquí, por ejemplo, tenía el soporte y dentro de las cosas que estaba pintando alguna de esas me hizo un guiño y me dijo yo puedo ir acá, o sea, no puedo pintar cualquier cosa en cualquier soporte y con cualquier cosa, entonces hay veces en que estoy jugando con un material, puede ser el papel de diario y veo una playa y uno, o sea, me la imagino como una pintura pintada en diario o pintada en arpiñera, en fin, hay veces que uno mira una escena o yo miro una escena y me hace sentido cuando la escena me dice, por así decirlo, no sé, de una manera, pero soy una pintura, ya, y por eso que también pinto cosas que son súper arquetípicas o de fácil reconocimiento, porque son como, mira, esto es una postal, por así decirlo, entonces, desde dónde hasta dónde varía, a veces el material me llama y ahí veo algo y me hace sentido el material que estoy utilizando, hay veces que veo algo y digo, esto se queda ahí como una pintura que tiene alguna característica propia de un material que luego aparece, entonces, se va se va turnando la cosa y esto es una muestra de la SAM, ¿te acordás? de la SAM, sí, bueno, esta es la única, esta es la única, las únicas imágenes en las que puse una una expo porque quería hablar como del proceso y de series de obras en vez de hablar de exposiciones y cosas así, pero en esta muestra sí tenía que hablar de esto porque el montaje era muy importante, yo la verdad es que los montajes, yo soy un pintor súper tradicional, entonces, para mí una pintura es una pintura en sí misma y el montaje tiene que ver más bien con cómo cada pintura se deja leer y no se molesta con la otra o tiene coherencia, en este sentido era ya más una puesta en escena, o sea, era un más instalatorio era más instalatorio y te acordás que había además había una proyección de video que la había ahí proyectado de la vitrina hacia el edificio que estaba al frente, te acordás no me acuerdo cállate no te acordás porque adivina que te editó ese video y que lo que puse que lo que puse era te acordás era este lugar que porque era una imagen del lugar de cómo hacían los adobes ¿no? cómo hacían los adobes entonces estaba esa conexión del lugar desde donde venía el material también del contexto del lugar bueno que aparece en la imagen y en los materiales esa imagen del muro el de la siembra inevitablemente uno lo relaciona inmediatamente con una suerte de campo o lugar agrario no sé entonces como que reconoce más o menos el contexto y el video daba cuenta como de manera documental era una secuencia bien pequeñita otra cosa que no encontré claramente en los documentos del proceso del armado en los ladrillos mira ahí te preguntan también ¿está armado con ladrillos? te pregunta la Sole una alumna sí está armado a ver ahí hay una imagen acá hay una imagen son adobes y con muy poco elemento digamos está armado este paisaje típicamente chileno yo acá vivía en Pirque y teníamos nuestro taller ahí en Italia no mentira yo acá yo acá ya me había ido yo me había ido de Pirque pero estaba conectado pero había siempre para allá claro y después me fui a vivir para allá de vuelta pero en ese exilio de Pirque que tuve como que añoraba eso y nada bueno acá de nuevo los materiales que tienen que ver como con un símbolo ya una materia súper clara digamos el adobe la arquitectura y la identidad chilena es una base y como entonces la imagen y el soporte se combinan en esto y uno al mirar el objeto se olvida un poco de lo que está pintado porque es súper pregnante y lo mismo pasaba también que es una cosa media tautológica como la imagen hecha en un muro que es en una muralla que es de adobe y por lo tanto el adobe sirve también para construir una especie de arquitectura y pasa algo también en las imágenes de las sillas sobre nimbre por ejemplo las pinturas que están a los lados que eso también era muy bonito ese trabajo eso podría comentar bueno tiene algo tiene algo en el fondo de toda esta serie bueno voy a explicar un poco esa guagua a donde salió si y hablar de Silvestre la serie claro yo había recién sido había recién 100 estoy hablando de cualquier cosa había recién sido padre bien basta algo y estaba alucinado con esta cuestión y con en fin y con todo lo que tiene que ver con el barro y con la simbología del barro desde lo bíblico uno podría estar como explicando muchas cosas porque finalmente lo que pasa en el proceso son una cantidad de información que va pasando por la cabeza al minuto de hacer y de seguir haciendo y de que te va llevando como marea y al final no sabía cuál idea está en qué lugar dentro de una jerarquía porque no la hay muchas veces es como muy todo simultáneo a mí por lo menos me pasa tal vez soy un desastre mental pero me pasa un poco eso entonces en este muro que estaba hecho también de nuevo la idea del fragmento de cómo un fragmento compone un total y en ese fragmento está entonces retratada estas guaguas son retratos de silvestre acá está mi puñada que está embarazada también era de la misma época cosas todas de mi cotidiano digamos esto es un paisaje en lampa estas son sillas del taller de Caupolicán y también había una una imagen que no la tengo pero de unas viejas que estaban en Caupolicán también entonces esta materia el mimbre el barro esa cosa tautológica que tú decías y como el barro como pintura al mismo tiempo claro y ahí está silvestre y ahí hay una silla era todo como estaba todo relacionado con Whitman esta serie estaba leyendo a Whitman y el título de verdad es que el título era muy bonito era muy largo ese título que era una silla a Whitman lo que presentía cuando Olga se añaba sobre la hierba sobre la hierba es un verso del canto a mí mismo de hojas de hierba de Whitman cuando leía Whitman también fue un descubrimiento total porque hablaba también de esa identidad y de la materia y de los no de esta cosa como rilquiana o otros pensadores que son maravillosos pero son más mentales más aéreos así como Nietzsche no sé este gallo era como más hablar del cuerpo de la materia como telúrico como Neruda también que Neruda amaba a Whitman y hablar de la identidad Víctor Pavés te pone ahí telúrico telúrico sí muy telúrico y así que me hizo mucho sentido y esos poemas de Whitman me acompañaron en todo este proceso y eso también fue una cosa que ha continuado hasta ahora y que partió acá con esta serie por ejemplo la literatura después como que fue un motor o una compañía o una una inspiración para para obras y una cosa que aprendí también de esta exposición que horrible el suelo de la sala lucky verse lucky verse una cosa que aprendí y que no me gustó fue lo perecedero en en la muestra digamos lo que ya no existe que tiene algo muy poético y que hay artistas que les encanta eso y obviamente tiene mucha potencia pero para mí como soy un pintor súper tradicional no me gustaba nada esta cosa de pintar y que se fuera todo que se perdiera todo el material se perdiera todo porque ya habíamos quemado tanto Raimundo no quería romper más cosas así que este fue mi debut y despedida el fondo de instalaciones que después ya no no podían repetirse cuadros que quedaban en el aire en la foto y ahora entonces después de eso está mi hermana entonces esto fue un nació porque me invitaron a una exposición que a ti también te invitaron y había que pintar que era un gran formato esa era la idea el Sergio el Sergio Valenzuela ¿no? sí sí y entonces yo dije oh qué bacán porque como que quería retomar los diarios y después dije qué tal tal si lo pinto como es en mayor escala esta textura la amplifico y lo hago con cajas de cartón en el fondo el mismo concepto de algo que es de uso cotidiano y que tiene esa calidez o esas ese contenido simbólico en muchos aspectos ¿no es cierto? entonces ahí se puede ver como también todo se fue como ya magnificando ¿no es cierto? así como el diario a veces tenía unas palabras que podían estructurar cosas pero era muy sutil aquí ya de frentones usaba la caja de leche soprole que tenía un azul y que daba entonces una perdón una sombra azul como guiño así como como estar atento digamos que el soporte me puede dar que el soporte también es pintura digamos que tiene tiene cosas como acá por ejemplo como al rajar este cúmulo de cajas aquí hecho también puede ser pintura el soporte como pintura también Víctor puso una cita muy bonita te la podría leer al tiro dale muy bonita Víctor Pávez pone la naturaleza es una verdadera tirana es el martillo y el yunque entre los que es aplastada nuestra individualidad la libertad perfecta significaría morir víctima de los cuatro elementos una cita de Paclia increíble la cita el chat que ha grabado así que ahí después te lo puedo de Camil Camil Paclia genial lo voy a escribir al tiro pero el chat ahí te lo voy a mandar porque con la grabación que ha grabado el video y el chat también así que genial ahí te lo mando que buena cita increíble muy increíble sí bueno naturaleza aquí estamos con los elementos aquí estamos con los elementos aquí estamos haciendo una fogata de iones en el fondo esto lo puse porque el viaje digamos que son paseos son viajes son salidas a terreno vamos a decir no el viaje hacia la china estudios de campo podríamos decir también estudios de campo tipo Van Gogh esa onda como salir salir al encuentro de lo que pase y bueno y pasaban cosas pasaban cosas como que bueno muchas anécdotas también pero pasaban cosas a nivel de compañerismo ¿cierto? salíamos contigo con la Pilar o con otros compañeros contemplaciones filosóficas reflexiones varias y bueno y todas esas cosas entonces no sé acá apareció un caballo entre medio de los pinos de esos pinos con los troncos colorados esto ya era en una sola caja bueno en la pintura cuando cambiaste la escala que en realidad ya la habías hecho en el muro y pintaste la maitrena en esta caja soprole las cajas ahí estaban apenas se notaban en la sombra uno veía el logotipo estaban más camufladas con la pintura después apareció esos álamos que mostraste antes de la fogata entonces se veía que ya estaba rajado el soporte y se veía como en la parte interna como en el cartón corrugado y aquí nuevamente ya también el soporte funciona como color y como el objeto ya en sí no como un aglomerado digamos como algo más artificioso esto ya es como o sea como aquí se vuelve un poco también a la caja de huevo pero de una manera menos trabajada todavía y más claro y acá por ejemplo ya hacía unos aglomerados unos aglomerados bien profundos esta es la maquita que no pudo estar hoy día porque tenía una ella hace clases también y tenía una entrega y lo otro que encuentro increíble esto es como ya muy que estoy viendo una serie que se llama Dark y yo creo que todos la han visto una serie alemana el protagonista tiene un overol amarillo y ahora que lo veo fue como hice el guiño absolutamente los que la han visto se van a acordar de la de la imagen Jonas claro ahí sale Jonas que es el protagonista alguien lo puso ahí la diaria la vamos a ver porque es alemana me dijiste yo te dije la otra vez que la estaba viendo que yo la había empezado a ver y ahora voy a la tercera tiene tres temporadas pero tenés que verla vamos a ver de corrido de corrido aquí ya aparece el cartón claro aquí ya aparece el cartón y hay como claro en el fondo algo bien más pobre era más más simple y algo que pasa acá a diferencia del anterior del apunte del caballo en la caja es que aquí además hay un sistema que es parecido al que hiciste en el de la mediterránea en el grande pero que que hay una una especie de capa sobre capa sobre capa que vas pegando ¿cierto? armar este esta estructura que me acuerdo que era súper rígida y luego vas sacando también y vas eliminando ¿cierto? alrededor como que construiste la silueta de la figura principal un poco entre bajo relieve sacando poniendo luego rematando arriba con la pintura ¿qué pasa ahí en esos procesos? ¿cómo va a comentar? claro bueno esa es la reiteración digamos cuando ya el soporte mismo ya empieza que la escultura en el fondo se da la pintura no que el soporte mismo se empieza a transformar en materia y en gestos y ya no es una superficie inmaculada ¿no es cierto? como esa cosa más desde el renacimiento o antes esa cosa que en el fondo es pura ilusión o no importa lo que haya sobre lo que sobre lo que está pintado digamos o sea se hace en bastidor para poder llevárselo porque el mural no te lo puede llevar y si se desarma le pasa lo mismo que a mí como me pasó con el mural adobe entonces realmente bueno de hecho hay una pregunta hay dos preguntas Galaxy J6 que es uno que aparece acá en el celular dice hola para hacer que ya sé de quién es es de la Camila aparece bueno hola para hacer tus obras abre pregunta ¿es importante siempre que rompas o sudes o botes una emoción sobre el soporte? ay que buena pregunta Galaxy Galaxy J6 Galaxy J6 buena pregunta porque eso se fue dando yo creo que siempre estuvo pero yo creo que ese animal esa cosa media animalesca de de vomitar o de vamos a decir otras cosas digamos cosas bien animales se empezaron a dar con más fuerza en los molles yo creo como esa cosa y después bueno cuando estábamos en el taller también uno gritaba haciendo cosas y hay una hay una hay un hay un yo encontré finalmente que al al que el gesto no podía ser un gesto controlado digamos como de solamente la cosa estética del gesto sino que también tenía que ver con un con un grito al mismo tiempo con algo que romper porque eso en sí mismo se se ve se queda queda su impronta queda su huella y y lo que me interesaba o lo que me interesaba desde ahí también hasta ahora es la idea de herida yo creo que algo que como que cada vez lo tengo más maduro es cachar que que el trabajo que yo hago tiene que ver con un una herida con algo que deterioro y que luego recompongo es como como un poco como un cubista un anticubista es como desanmo pero después suturo después limpio después vuelvo a una imagen suave o melancólica pero con ese esa cosa amable claro hay un contrapunto entre la imagen que es muy emotiva amable afectiva versus esta cuestión más violenta más animal como comentaba también sí entonces como que claro yo no puedo ser completamente animal porque algo me falta y ese que me falta es entonces no sé yo lo veo como simbólicamente como algo que tiene que ver con con la herida y con y con y con la con la cicatriz que queda la cicatriz que da cuenta de en el fondo una historia de cosas que que escapan al control también por ejemplo acá bueno yo ocupo también muchas veces proyecciones para crear las obras Felipe antes de eso una pregunta que se nos quedó que si no vale que es respecto a la herida a la costra a la costra al soporte a la rajadura al cartón a la acidez del cartón qué pasa con esa acidez del cartón cómo lo trabajas una pregunta que igual es interesante porque tiene que ver con lo que comentaste antes de esa cosa como que que no te interesa tanto o sea para nada que la obra se pierda o que sea totalmente efímera pero hay una una cosa entre ruina deterioro a largo plazo también que sucede mira que lindo mira que lindo lo que están dibujando yo creo que yo creo que sí yo creo que la acidez del cartón y chuche cómo saco el pico de la pantalla opciones está buena igual mira aquí esta es otra herida por ejemplo y esas cosas también las veces las hago como que rayo por ejemplo y después de nuevo compongo cómo se borra eso el que lo hizo lo podría borrar quizás no sé por fin hay una opción acá para borrar pero no la encuentro anotar sí yo lo tengo que hacer pero no sé dónde está bueno tal vez el que lo hizo anotar en anotar voy a decir ahí borrar borrar no lo puedo borrar yo chuta a ver o ciérralo y ábrelo de nuevo veamos sí po veamos que vaya pon cerrar dejar de compartir y compartir sí voy y ahora de nuevo compartir y listo ya entonces estamos acá lo abrimos de nuevo ahí y ojalá que no nuestros amigos no nos dibujen otro pico porque yo entiendo que hay gente que no le guste pero ahí ya super voy a poder seguir rápido ¿dónde estábamos? acá estamos en la macarena ya vamos allá entonces estaba yo hablando sobre que a veces o muchas veces utilizo proyecciones que me sirven más que nada para ver más que nada la composición y la totalidad porque al tener tanta textura a veces es difícil saber dónde meter la cosa es que por esa misma razón sirve como para empezar pero luego todo cambia porque las mismas las mismas letras en este caso logo o bueno en fin rajaduras van sugiriendo otras cosas por ejemplo aquí lo más seguro es que esta pierna era que está ahí fantasma esa pierna fantasma que está ahí tal vez era parte de la de la proyección pero tal vez no me funcionó bueno esto fue hace muchos años así que no me acuerdo mucho pero no me extrañaría que fuese así no me había funcionado entonces borré y re hice acá pero no me interesa taparlo sino que es otra herida otra huella que queda y que también tiene su su historia y todo lo que estamos hablando y después de esta serie entonces vamos rápido y también ahí está Raimundo con mucho pelo a propósito de las salidas a terreno y todo aquí por ejemplo está el dripping que usamos en los molles claro está la mezcla de nuevo como citas de uno mismo y nada como las pinceladas súper en suelta es muy parecido también a lo que pasaba con el acuario como algo entre el acuario en la construcción de la figura claro como que la huella se vea como huella como una cosa también tautológica retórica y luego de esa serie me pasó que vi mi camino mi viaje a los molles siempre veía estas escenas de la gente trabajando en el campo claro y y es una imagen una imagen increíble porque la sentí al tiro como esta cosa natural o de la naturaleza y el ser humano era siempre como el ser humano en en un ¿cómo se llama? en un escenario pero aquí esta cosa era el escenario mismo o sea el ser humano quedaba como un objeto como un árbol o como una flor o en fin está todo muy unido es una imagen difícil de explicar porque guarda mucho muchas muchas connotaciones digamos desde cosas políticas digamos hasta cosas existenciales cosas básicas de ser humano no entonces es una imagen muy universal que tiene muchas implicancias en distintos ámbitos también sí y esta imagen también hay imágenes que están asociadas a la pintura la tradición europea Van Gogh Millet el fin y todo y fue maravilloso entonces me dediqué a salir a terreno muchas veces acompañado por la Pilar y hacer estudios fotos creo que después me lo llevaba al taller entonces empezaba a crear mis mis monos entonces yo aquí echaba mucho de menos la tela me acuerdo que después de de hacer estas cosas tan pesadas difíciles de transportar en fin los cortones y todo tenía como ganas de hacer algo más liviano me llamaba porque a veces el proceso también se da eso cosas prácticas así como hablábamos si no tenís plata tal vez sea buena idea entonces ocupar ese recurso de pobreza que uno tiene y explorar otras cosas lo mismo pasa a veces cuando tú ya te chorías de un material porque práctico porque a niveles prácticos ya no te llama la atención o te incomoda directamente entonces descubrí La Arpillera también como una materialidad súper arraigada a nuestra tradición a nuestra historia Violeta Parra en fin toda la tradición de tejedoras bordadoras entonces como lo artesanal también que también se veía ojo en los denimbres en esos bastidores también hay un guiño como a lo artesanal a lo local exactamente bueno también ahí tuve mi relación con los artesanos ¿no es cierto? del mimbre con el que hacía los ¿cómo se llama? los adubes también y acá también toda esa cosa de pegar el jenerito y hacer un pajarito por ejemplo toda una cosa de tradición artesanal y cómo rescatar eso y llevarlos a otro ámbito ¿no? porque sea las grandes artes sino que simplemente utilizarlo como como lo que es digamos como como el símbolo que tiene o como la calidad que tiene hay un acercamiento o sea yo a veces ponía solamente una cosita que de lejos parecía no sé una ropa o una persona y también aquí también empecé a trabajar con arena en fin la gente la rajaba metía el jenerito en el fondo tenía una cosa bien también óptica porque acá en la foto se ve plano pero la realidad al tener volumen tiene esa cosa óptica y ahí te preguntan porque yo me acuerdo bueno pues eh te pregunta acá bueno hay dos preguntas Galaxy J6 vuelve a hacer una pregunta muy buena y y la Sole Puelma también Galaxy J6 nos dice son todos soportes que producen mucha fricción hace que la pintura encima que está encima tenga que buscar una nueva manera de aparecer que no es la habitual en el fondo en realidad es una afirmación más que una pregunta y lo que te dice la Sole la Sole A dice pregunta si la imagen está sobrepuesta porque porque lo otro que aparece acá que está también contenido en tu tesis y en otros trabajos posteriores es la utilización del color muy saturado en ese verde esa relación entre grises esa paleta entre grises y colores muy saturados entonces pregunta a la Sole si está sobrepuesto claro está abordada en el fondo está puesta es como un collage también esto es como una especie de collage claro o sea las personas están a veces pintadas bueno acá por ejemplo en esta obra en específica están todas hechas con tela claro retazos de tela y y el fondo es plano es la arpillera pero ahí Francisco Gustaván te dice que lo encuentra muy oriental también que tiene esta lógica oriental de lo mínimo el gesto por ejemplo en lo bueno esto lo agrego yo él pone lo oriental el gesto de esta mancha casi acuarelosa instantánea boceteada la la espacialidad lo 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 mínimo también de elementos hay como un gran fondo dos árboles dos elementos y un primer plano en el segundo plano que lo construyen las personas las siruetas si yo creo que muchas veces no en todas mis obras pero yo yo sí siempre lo he sentido de hecho lo hemos conversado también algo medio medio japo yo creo yo creo que Chile bueno nuestro nuestra gente nativa nuestros indígenas eh nuestra gente originaria tiene súper hartas similaridades que habría que entrar ahí a estudiar con Oriente o sea uno va a los museos en Perú y ve no sé la escultura los jarros hay unos dragones que parecen tailandeses o sea bueno México también Quetzalcóatl los mayas entonces yo creo que en Chile tampoco tuvimos unas grandes escuelas como la quiteña con unas grandes pinturas barrocas yo creo yo creo que también eso a mí no me marcó mucho tampoco no está en mi tradición mi tradición está más eso que estábamos hablando de la artesanía o de la pureza de la naturaleza o de encontrar en la naturaleza como una identidad no sé yo creo que por ahí podría ir así como algo mínimo como simple aquí ya hay más ruido digamos esto ya es más tosco son sacos rajados ahí hay uno que para que se vea como la escala de los monos y lo otro que aparece el fragmento acá en el sentido de que son varios soportes cosidos o bolsas abiertas sí y rajadas cosidas vueltas a coser a coser están más arrepículas claro el dripping el dripping de los molles y con respecto a lo que decía Galaxy J6 J6 perdón J6 J6 Jesus Christ J6 es que qué buena pregunta porque efectivamente el soporte por eso por eso he hablado también que la proyección sirve hasta como por ahí nomás porque cada soporte tiene su ley y es esa ley la que finalmente deviene en una estética que no estaba previamente pensada entonces el chorreo el goteo la absorción la fricción un montón de cosas que tenía que estar como yo tengo que poner mucha atención para no no trasgredirlo digamos no aplastarlo sino que que el que el soporte siga siendo lo que es o sea si es arpillera es arpillera siga siendo lo que es reconocerlo y que a la vez sostenga soporte o sea arquitectónicamente igual de importante que la que la la imagen que la imagen ahí la Lili Mirauda te pone somos sileños cordillera mar desierto y antártida respecto al territorio bueno sí bueno la Francisca me fascina tu pintura gracias por el conversatorio la Sole también la Sole poema de alumna y así que ahí nada pues habíamos habíamos conversado que había estado invitado así que estaba muy contenta muchas gracias he hecho varias preguntas también en ella bacán sí y claro lo que acabé de decir que esa relación entre la imagen hasta dónde mediar esa imagen que se construye ¿cierto? en la figuración versus el el la aparición del soporte sí po hay veces ¿cómo decidís por ejemplo eso? decís ya algunos los veces mucho más donde la imagen prácticamente va a borrar el soporte y otros donde el soporte se ve mucho más como el de el de Jonas Marta porque en la tercera temporada Marta aparece como Jonas pero estoy soplando donde aparece el cartón ¿cierto? más que la imagen esas decisiones las vaya haciendo porque ¿qué pasa ahí? en el mismo proceso del taller son preestablecidas ¿te lo dijo la imagen? yo creo que bueno hay veces que efectivamente no estoy concentrado y no estoy sensible al material entonces o demasiado en el fondo buscar el equilibrio es difícil porque entonces hay muchas cosas que se va a la basura o sea yo rompo y quemo y voto mucho que no llega a puerto tratos o sí obviamente de llevarlo a puerto a toda costa y yo creo que es como al final se trata como de conquistar una imagen si finalmente es súper difícil dar con la cuestión hay obras que que me parecen que las hago súper rápido y que me parecen que son más perfectas que otras que me demoro muchísimo y viceversa o sea yo creo que es súper complejo y hay hay obras que también las dejo que no que creo que no están bien que creo que pero que creo que aprendí algo o sea creo que en el fondo no sé te salió un hijo psicópata te salió el hijo psicópata pero es tu hijo entonces igual lo guardo digamos a no ser de que realmente sea un psicópata demasiado malo ahí lo voto pero finalmente yo creo que sí yo creo que uno tiene que tampoco ser tan ortodoxo o sea yo soy súper súper autoexigente y a veces a cuestiones me llega me llega para tener crisis o angustias muy grandes pero calma 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 no quiero que tenga una crisis por favor no algo que dice Galaxy J6 alias Camila Valenzuela para que sepan bueno pone que que es bien bonito porque en realidad esa dificultad del soporte te permite mantenerte en un en un cierto momento actual o en una época más contemporánea creo yo y no quedarte en la añoranza como del paisaje o de la idea de representar un paisaje que podría ser totalmente anacrónico que igual hay algo de eso pero el el material lo vuelve totalmente lo re lo re lo re lo re lo re instala esa es la parte sí eso es oye son 10 para las 12 así que ya rápido y lo otro ahora que te metiste al taller que hay fotos del taller sí podríamos que fue algo que tenéis preparado de de mostrar también el lugar de trabajo donde estáis trabajando allá yo ahora acá ah perfecto ya voy a mostrar rápido esto a ver voy a saltarme todo esto porque es como más de lo mismo pero otras cosas bueno aquí otra investigación que hice del del ballet me metí en una cosa que no tenía nada que ver al revés de todo lo que había hecho hasta ahora esto fue meterme así como voy a voy a hacer algo rarísimo y fui al ballet por tres años por sí tres años y no tenía idea cómo agarrar la cuestión y y finalmente yo creo que saqué varias conclusiones y es de lo que hablaba antes yo creo que hay obras que tú tenés más cariño menos cariño mejor resuelto menos resuelta yo creo que esta serie a mí me dejó como los molles como que fue bien liderador en el sentido de encontrar que podía hacer otras cosas pero tampoco me dijo de hacer de encontrar esa cosa que me conmoviera a nivel emocional tanto aquí lo mismo con una zapatilla en el fondo de la punta dice la cabeza me metí con el yeso bueno con todo con el tul como todo esto toda esta precariedad o sea mira el ballet de Santiago es así o sea es heavy entonces no es de tutu y punta en blanco claro en un contexto que es súper precario bueno pero por ese lado lo agarré entonces como que bueno en fin ahí me pasé después tuve un viaje a Bolivia estas son imágenes de eso estas son imágenes de maderas quemadas son muy bonitas las traté así esto es una serie de máscaras que hizo aquí me vine a vivir a Berlín y esta es una serie una de las primeras cosas que hice en Berlín ahí volviste al diario volví al diario porque algo pasó así como a nivel post bailarina a nivel de identidad bueno además estabas ahí en otro lugar porque las bailarinas fue lo último que hiciste antes de irte sí entonces ya estaba con una pata afuera y llegué por acá y efectivamente ya no tenía mi paisaje ya no tenía mis sillas de mimbre ya no tenía mi nada entonces me vi me vi puesto es muy bonito esto que fue algo que me acuerdo que conversamos cuando cuando yo vi las máscaras me acuerdo bueno que fuera un parte de una muestra que hiciste acá que te dice la Camila Paz te dice en las máscaras ¿hay alguna referencia a la obra de Juan Pablo Langlois? la verdad es que lo conversamos sí yo creo que si querés queriendo o sea no así como de primera no pero claramente todo eso artista Burri en el caso de Burri en el caso de la espérate que estoy caminando el taller ahora entonces tal vez la conexión no va a estar muy buena en el camino sí bueno pero yo creo que tiene pero no estaba pensando ahí esperemos que llega avísame cuando esté ahí cuando esté más más instalado ahí ahí está llegando muy bien déjame ver si ahí se escucha bien bueno lo otro que pasa acá me acordé de ese trabajo que le hiciste a la joke que era un retrato que era como un traje que era un volumen hecho de tela y pintura como que vuelve la figura humana pero vuelve el retrato tus autorretratos también aparecen de nuevo acá hay como una bueno la maledina también estaba pero aquí está solo sí bueno ese traje no lo puse lo vería el puesto era increíble aquí tanta cosa aquí hay una serie de sandías que también hice justo antes de venirme que tiene que ver como también con una materia como con una cosa uterina o sexual o también como ya fuera del paisaje como algo más objetual también y aquí bueno llegué a propósito de Berlín y aquí me encontré con este tipo de paisaje que no tenía nada que ver que era todo nuevo claro y también con de nuevo los materiales que tenía que me llamaban la atención Berlín es una ciudad tapizada de carteles y de póster callejero y me interesó también entonces cómo eso podía llevarlo a a naturaleza y empezó a pasar este tipo de cosas y la paleta entonces explota a otra cosa entonces otro lugar otra paleta en fin te dice la Camila o Pazos bueno es interesante pensar en la idea de un inconsciente colectivo que fluye desde el contexto si bien no como algo consciente en referencia a algo histórico o sea si bien no como algo consciente en referencia puede ser histórico en lo matérico e imaginario o no hay una cuestión de la inconsciente yo soy súper hincha de Jung soy Jungiano total por eso es que pelo el cable con los arquetipos yo creo que hay ciertas cosas que realmente son más tienen una onda más como decirlo bueno son más están en el inconsciente colectivo todos los chilenos sabemos el barro para el chileno es distinto que para no tengo idea para el oriental o para el europeo yo creo que y cuando uno y uno sabe en el fondo que ese tipo de conexiones las compartimos con los compatriotas aquí alguien decía sobre nosotros somos paisajes desiertos cordilleras y antárticas pero cuántos de nosotros digamos ha vivido en todas esas partes eso se transmite ¿no es cierto? y lo tenemos impregnado de manera tácita espiritual a través del relato a través del imaginario sí efectivamente y la materialidad en ese sentido como decía la Camila no solamente la imagen o la temática sino que hay materialidades que también nosotros la materialidad el soporte en este caso tiene esa carga simbólica y es leído así también o sea no creo que haya mucha diferencia en lo que pensemos sobre los posters callejeros todos concordamos que es basura todos concordamos que tal vez no es muy bonito o que tal vez sí pero más o menos fluctuamos así entonces bueno eso nos vamos a ir más por la rama y ese es un detalle del anterior ¿no? del bosque es un detalle claro de este son súper grandes tiene como 3 metros me lleva estos rollos porque son aglomerados de un poster arriba de otro arriba de otro entonces realmente es una cosa gruesa y pesada transportando estas cosas por la ciudad entonces ahí también dejaba reservado algunas cosas que uno podía acercarse y descubrir esta cosa de también de acercarse y ver después alejarse y que se arme otra cosa como de los impresionistas de nuevo la cosa óptica en fin este es muy bueno este es muy romántico super super nórdico nórdico sí caspar david frederick versión felipe sí no y además tiene esa cosa la temperatura esos grises como cambiaste la paleta respecto a los anteriores y lo que decía también galaxy o camila la camila galaxy j6 parte de la naturaleza del soporte claro claro digamos o sea aquí una pincelada pasa muy muy superficialmente y deja estas líneas y sugieren troncos sugieren en fin y son también esto en el fondo es el cartón pero aquí pasa a ser figura y fondo y la paleta es dominada también por eso que puse esta otra foto entonces esta es mi foto de referencia y esta es la foto que me da el soporte bueno y además ahí la materialidad más que saber que es un soporte que tiene una ficha o algo es la materialidad misma el soporte que produce esas arrugas ¿cachai? eso claro entonces como yo traduzco la textura detalle eso es como para ver la escala este es otro y esto es una serie aquí como que volví de nuevo ir y venir al papel de diario pero esto como estaba pegado con los carteles ya es más matérico es como un papel de diario pero con los cartones porque son libros entonces es un soporte súper grueso súper pesado duros libros esa es mi hija en el bosque aquí en Berlín ¿qué pasa? estoy comiendo un dulce parezco yo decía que paso es el micrófono no es la sí, tierra no es la garganta disculpen el rumeo el rumear este también es son libros y y la paleta también acá o sea, estos verdes son más chillones todavía que los mismos son más saturados claro ¿y qué te pasó porque tú estando en Berlín la referencia todo lo que lo que hay mirado también el museo bueno el paisaje ¿qué ha pasado con eso? porque vimos que claro los afiches ¿cierto? aparecieron ahora esos primeros afiches y también ciertas imágenes tienen otra configuración obviamente porque el paisaje es distinto es parecido pero igual es distinto lo que hablábamos el otro día de verdad que que tienen esa cosa como ordenada del bosque con los con los árboles así como en fila están reconectados sí totalmente claro o sea yo creo que no sé yo creo que todavía estoy como buscándome en este nuevo lugar y por eso y por eso que al verlo al ver estas máscaras al principio soy como mi propio material de estudio como que al principio uno llega aquí y soy chileno después te da cuenta que quería irse berliné y después te da cuenta que no era ni chileno ni berliné entonces como un todo ensayo en el que estoy metido y y en eso estamos yo creo que efectivamente este paisaje no es mío o sea es mío ahora digamos pero no lo siento mío como realmente chauvinísticamente hablando chileno no es mío entonces claro otra pregunta de Galaxy J6 muy buena pone dos preguntas sigues usando pigmento en polvo mezclado como en las pinturas anteriores sobre todo en las artilleras y qué relevancia tiene la textura y el origen de los colores de tus colores ahora chuta que están buenas las preguntas pero tenemos más poco tiempo que nada están buenas las preguntas de Galaxy no extendemos no extendemos mira la pregunta a la Camila lo paso porque si no para mí la pregunta o la acotación de Galaxy Camila Valenzuela es genial porque así como el soporte para mí tiene una simbología muy fuerte también lo hablé en la universidad cuando hablaba del óleo de la tradición yo acá cuando tú veo al europeo al pintor contemporáneo cómo le rinde homenaje al óleo o sea es son tradiciones muy potentes si estos gallos lo inventaron entonces uno en Chile acostumbrado a ver el Rembrandt en el libro plano entonces no tiene idea uno va a hacer un Rembrandt puede hacerlo en la acuarela o en lo que sea digamos no tenemos esa 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 fijación como una fijación con el con esos materiales y yo también la tengo con el sabustión o sea no así digamos pero me refiero a que tengo una fijación muy fetichista con el soporte y con los materiales entonces a propósito de los pigmentos y todo eso sí o sea para mí la arena es pigmento y cuando empecé a utilizar por ejemplo esto es un ejemplo bien raro empecé a utilizar para las flores esas de arpillera naranja empecé a utilizar el pigmento negro que venden el clásico pigmento de otro pibe no sé qué nombre pero ya no existe era como un negro marfil así sí entonces ese negro yo lo sentí o sea yo realmente me gusta comunicarme me gusta la tontera entonces yo yo realmente el pigmento lo que da en el fondo es que él al igual que el soporte como hablábamos que cada soporte tiene su naturaleza cada pigmento tiene su naturaleza entonces toda esta cosa del tubo que tú compras cualquier color y todos los colores tienen la misma consistencia más o menos el mismo secado está todo como estandarizado bueno la realidad así más más básica no es así digamos si nos vamos a la antigüedad el lápiz el azul no lógico y todos tenían un costo según el origen de donde lo extraían entonces había una carga económica también en usar ciertos colores y no otros imaginémonos también cómo repercute eso en la realización de una obra o sea poner hacer una obra en azul lápiz lazuli no era cualquier obra entonces efectivamente yo creo que los materiales tienen su carga y en el caso una anécdota yo usaba ese negro que para mí era nuevo y que era fascinante y después empecé a usar la arena negra del maipo para hacer cosas en fin como utilizando la arena como negro y me di cuenta que al lavarla y todo habían capas no es cierto de cantación en estos procesos y que achaba en qué en la borra cómo se quedaba lo más negro empecé a darme cuenta que ese negro era súper parecido y no sabía de dónde era y agarré un imán porque esas cosas que uno tiene finalmente yo creo que son cosas mágicas psicomágicas no sé qué pero no sé por qué agarré un imán porque lo sentí muy magnética esta pintura agarré un imán lo puse lo metí en la arena y se pegó se pegaba en el imán todo el pigmento negro todos los minerales el mineral negro que no sé podéis poner un detalle que estaba antes podéis poner un detalle del arena negra que aparecía antes antes muy antes alguien tiene el micrófono ah sí voy a silenciar sorry estaba como en la arpillera en la arpillera acá ahí es un detalle que en el izquierdo pregunta ¿podría mostrar las obras del arena negra? bueno acá hay un detalle esta esa esa también le echaba el pegamento la cola fría y después le tiraba la arena también me interesaba eso como esas cosas medias pedagógicas o de magia infantiles de los materiales así como mira y pone el pegamento aquí le echa brillantina y queda la forma del esa cosa también ese juego me gusta bueno pero para cerrar entonces descubrí que en el fondo la arena negra lo más negro era un era un tarta te pone ahí Laura Valdés pone que antes haya totalmente tarta me fascina tarta fascinante sí buenísimo entonces se pegaba y después agarré el imán y dije no lo puedo creer esta huevada perdón la expresión es lo mismo y lo agarré y lo embutí en el pigmento negro y el pigmento negro se pegó al imán entonces es como esas cosas intuitivas que uno tiene y que es por por manejar los materiales por los materiales se va tienen 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 espíritu tienen no sé tienen su comportamiento su su identidad Tomás Hidalgo te pregunta acá ¿cuál dirías que ha sido el material de soporte que más te ha sorprendido te ha interesado a la hora de usarlo hasta el momento no voy a decir el que estoy ocupando ahora porque es la tipica que dicen todos los actores cuando le preguntan por la última película no esta es la mejor película de todas la que estoy ahora ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? el que estoy viendo no tengo no en serio no tengo idea no tengo idea acá uno acá uno le he tenido cariño y a cada uno cada uno ha tenido su etapa y lo he dejado además que lo hay dejado hay vuelto hay como hay como un repertorio igual desde qué sé yo superficies como de celulosa cartón papel madera en las cajas de madera también el mimbre bueno el mimbre se sale también el barro sí como que no sé no te podría yo creo que cada una me ha entregado algo me ha enseñado algo y ha ido a alimentar mi biblioteca de materialidades pero no y Pedro acá te hace una pregunta también que tiene que ver con los fragmentarios te dice una pregunta que trabaje harto en soportes fragmentados ¿se relaciona con buscar o asumir entre comillas la no perfección de la composición por ejemplo o sea esa idea de de lo que está bien compuesto o mal compuesto ¿qué pasa ahí con los fragmentados? sí yo creo que los fragmentados tienen relación con dos cosas uno es con esta cosa de la herida que habíamos hablado de como recomponer del desecho del despojo de lo herido como por el lado emocional y por el lado formal yo creo que es algo que tengo pegado desde la tesis de lo que hablábamos sobre los fragmentados como ¿qué pasa si yo fragmento y analizo la pintura como detenidamente y me voy al micro micro o ¿me entendí? es como estudiar la pintura de cierta manera entonces como que me quedó eso yo creo que también como como recurso como no sé como algo pegado yo creo que además las cajas ah espérate la vaina arena se le salió ahí sí a la volver mirar en la última imagen cuando estábamos hablando de los pigmentos están estas imágenes en tu taller de estos paisajes urbanos hechos en cajas a ver ¿dónde están? sí bueno estábamos aquí como que volví dije ah quiero pintar porque ahora en el fondo retomando esa pregunta de lo fragmentado del módulo también uno podría pensar que aparece un módulo que se repite ¿cachai? sobre todo en esas cajas que son como rectángulos estas de acá que también tienen tienen como algo que se me olvidó algo que se me olvidó que es súper importante es el taller o sea ¿dónde estoy viviendo efectivamente? y el taller creo que ¿dónde está el taller? así como pintada la silla y las viejas y los mimbres cuando estaba ahí en Julio Prado en perdón en Copolicán y también conectado con Pirke en fin acá me encontré con una nueva realidad y este taller estaba metido en el epicentro mismo de Berlín en el lugar más punky y más agresivo todo lo que yo no había vivido en mi vida más viví en una comuna con con ruido y citadina siempre viví como afuera en Pirke o en los suburbios entonces aquí me sometí al ruido máximo y encontré cosas bellas como esto que se llama en lenguaje audiovisual la hora mágica que es una hora que puede ser el amanecer o el atardecer que es como azul es la hora en que las luces artificiales y la luz del cielo están ahí a la misma a la par entonces tiene algo como esto artificial igual de bello una joya volví a reconciliarme con la ciudad y las cajas estas forman parte de abajo tenía una una feria libre igual que en Chile y tenían estas cajas y las empecé entonces a utilizar como como soporte entonces ahí me conecté con las retículas como las que hacía en los primeros años de la universidad y como cada caja era una en sí misma y como cada caja tenía una profundidad distinta y finalmente todas hacían un total armar el total armar el total también la propiedad de la caja esto está teñido esto está más empastado esto es el color de la caja entonces la luz es la caja en fin bla 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 muchas cosas ahí esto está por los lados entonces tiene algo también como de mueble súper objetual eso te voy a decir que es como un gabinete tiene como esa cosa de gabinete de cajones de mueble y tiene esa otra cuestión de óptica ¿no es cierto? que acá la foto no se puede apreciar es imposible porque es como también saca una foto al Jesús Soto hablando de los ópticos tampoco se crea el efecto porque es armar pero igual se ven esas zonas que son más oscuras las que están en profundidad y otras más claras claro se entiende cómo está hecho pero no se siente por así decir mucha ropa botada en la calle mucha mucha ropa y también me atrajo la idea de la tela siempre como buscando muy muy dinámico ha sido este tiempo acá de mucho agarrar cosas y mucho ensayo también error ensayo aquí bueno hice varias pruebas pero estoy poniendo como algunos ejemplos nomás y después aquí ya volví como a la tela dije hay que quiero pintar en tela y no pude pintar en tela porque la tuve que sacar del bastidor y la tuve que rajar en el fondo y la tuve que usar como lienzo al final como lo que es entonces fue bonito igual este trabajo porque fue como no había pintado en tela aunque no haya sido en bastidor pero lo había pintado en tela desde segundo de la universidad y como se llama y encontré de nuevo porque estas telas son telas como de o sea habías comprado el bastidor listo o lo habías armado tú es tela como de es tela de la típica crema que uno ocupa para poner en bastidor pero la pinté sobre la muralla pensando después en ponerle bastidor pero no pude ponerle bastidor porque hice varios en bastidor y no porque el bastidor ya tiene un símbolo está muy cargado para mí yo estoy como enrollado con esas cosas entonces para mí el bastidor está diciendo oye soy bastidor no 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 me daba entonces esto es dale esto es la tela la tela digamos una reconciliación de la tela como paño y y eso otra pregunta de Galaxy J6 y de la Lili Milauda también Galaxy te dice ¿haces bitácoras o anotaciones de tus investigaciones y conclusiones? o sea ¿lleváis algún registro de eso por ejemplo? sí hago bitácoras saco fotos con el celular de todos los procesos y y aparte tengo clásica croquera donde voy anotando cosas que leo pequeños croquis proyectos también igual no trabajo mucho con maquetas pero hay veces que sí o repienso el dibujo también es súper bonito de eso porque repensar una pintura por ejemplo una pintura que ya haya hecho esta pintura repensarla cómo sería dibujar esto realmente abro el papel empiezo a dibujar y me doy cuenta que empiezo a romper el papel también entonces es como que sí pero igual sigue siendo un dibujo y sigue estando en la croquera entonces sí bueno eso bueno y acá la imagen pensando en la relación entre imagen y soporte también la imagen como que le gana al soporte pero el soporte al final aparece porque aparecen esos tajos a los fontanas sí que dejan ver como la muralla que no es otra son dos telas y la tela de abajo a veces está intervenida para que no se desarme todo en el fondo también es como un poco los cartones como por capas al final tiene harto que ver con la capa hay dos preguntas una de la Lili Mirauda y otra de Consuelo perdón Daniela Consuelo Daniela o Ryan la Lili hace una pregunta que tiene que ver con el límite entre lo que separa el entorno por ejemplo tu soporte elegido que deja de ser soporte qué pasa en relación al límite que lo separa del entorno qué es lo que lo separa ya que son en su mayoría obras bidimensionales el entorno yo creo que se refiere a cuando están montados también probablemente se hace visible sobre todo en las cajas los de la hora feliz los de la ciudad aparece el volumen de la caja completamente aparece como el objeto mucho más pregnante y en las telas pasa esto que te decía antes de los tajos que se deja ver como lo que está atrás y la tela que está puesta sin bastidor por lo tanto también se vuelve más observado sí bueno este es un inicio los voy a mostrar ahora a propósito de esto del taller cómo dejo de compartir acá creo que estoy yo de nuevo ya ahí está en el taller bueno si acá estoy en mi taller ahora se ve yo lo veo como lo hago para verme yo para ver lo que voy a grabar ponte du no tenéis que postrarnos a ver yo estoy mostrando acá espera vista del hablar ahí ahí me debo yo entonces a propósito bueno voy a mostrar es como yeta mostrar estas cosas así como no están terminadas todavía pero a propósito de esa última de esa última obra que mostré sobre tela empecé como la tela me empezó a hablar más de su de su propia materialidad o de su simbología para seguir usando los términos entonces empecé a ver cómo montarlas digamos que no fuera digamos que cómo sería en el fondo obedecer a su naturaleza y montarlo de la manera a la manera objeto entonces empecé a a investigar en el en el bosque que tengo acá en el taller bueno como todas las cosas también que hemos hablado de de quien yo en el fondo pinto cosas de mi cotidiano de mi vida acá tengo este bosque y los niños se suben a los árboles y a mí me fascina también cómo voy descubriendo a través de esas imágenes cosas también súper atávicas o primarias o tan arquetípicas nuevamente ¿no es cierto? entonces cómo ellos juegan con las lanzas cómo se hacen estos estos clubs así estas chozas con estos palos y todo esto también leyendo poesía entonces dije bueno y de repente lo que quería hacer es aparte de rajar y jugar con la materialidad de repente es usarlo como pancarta y entonces empecé a montarlas así esto está todo en proceso ah perfecto ya ahí se ve y con materiales súper simples como que el color no me ha llamado todavía claro son súper monocromáticos muy monocromos casi blanco y negro ¿no? esto es carbón ¿no es carbón? acá estoy metiendo esos pelos de caballo que es una cosa que había ocupado antes tiene que ver como una cosa media me estoy metiendo como una cosa media chamánica no sé y quiero en el fondo meter textos y que no necesariamente se vayan a leer pero que para mí tienen un sentido al momento de de poner el la imagen entonces es como un poco lo que pasaba con los textos y los logos de de los posters de los afiches de las cajas o de los diarios pero ahora como haciéndolo todo es como más primitivo me puse así como más más como más tradicional también como volver a la tela ¿no? bastidor porque no me la puedo todavía pero pero sí como como partiendo de otra parte acá también hay otro experimento que hice que también tiene que ver como con una tela muy de delantal o muy de de uso así doméstico y ahí está un espantapájaro que también hicimos acá está todo eso como acá a la vista y también tiene son cosas como media óptica que acá no se entiende mucho que tiene un juego así como que parece una malla claro tiene como una trama y nada lo que hago siempre en el taller cuando empiezo una serie es como ensuciarlo con cosas digamos o sea como ya me interesa el pelo de caballo entonces no sé pospongo una vez colgué todo el pelo y de repente no funciona y está bien caprichado y tenés que abandonarlo y de repente sí acá por ejemplo estoy parecen parecen momias o maniquistas un imbunche un imbunche claro y eso pues entonces estoy como en un proceso súper entretenido y como de vuelta a la tela es como como de vuelta con la materia primera que uno con la que uno conoce casi siempre la pintura bueno no la conoce al principio haciendo dibujitos en la arena pero digamos así como creyéndose el artista es el bastidor y la tela así que una nueva como como contacto con eso y con la infancia estoy pegado mucho como con esa esa edad punto de que se termine y después quiere la cagada en la puerta y nos transformamos en los monstruos que somos antes de eso estamos todos ahí entonces tiene una cosa bien bien existencialista yo creo que por eso también es bien monocromática hecho de menos el color pero uno también yo tengo que como que obedecer le contaba también a la Giovanna tengo unas ganas de pintar con colores hecho tanto de menos pero finalmente hay veces que uno no puede no más y soltarlo y es lo que tenéis que pintar no más o sea así todo esto toda esta hueva que les mostré ahora tal vez no resulte nada pero lo mostré súper abiertamente como para cerrar en el fondo para mostrar que el fondo del taller cobra una cierta como temperatura cobra una cierta atmósfera las cosas que uno despoja pueden servir o sea el terror a la tela en blanco me pasa lo mismo que el terror al estudio así como el estudio contemporáneo en la artista contemporánea que esa cosa blanca en la que todo está proyectado eso a mí no me no me funciona hay una pregunta que te había hecho la Consuelo perdón Daniela que era la segunda pregunta que no te la había alcanzado que claro que ella por acá responde justo a su pregunta está buena me pone ahí dijiste a ti ¿sale Felipe? dijiste al comienzo de la charla que había componentes que sentías que te faltaba explorar has evolucionado en un uso de los materiales y la intencionalidad de lo que pones en tu obra entre paréntesis con una transición de lo racional a lo emocional incorporando incluso a tu familia entonces se abre una pregunta dice ¿qué aristas sientes que te falta o quieres explorar a futuro y si es que dejarías de lado por ejemplo las bases fragmentadas de tus trabajos que son en parte tu sello o tu manera de trabajarte que un poco lo estáis comentando ahora también sí bueno no yo no no lo veo hay cosas que yo no las veo que divertido que me digan tanto del fragmento no sé si porque empecé con el fragmento yo la verdad es que después de lo de la universidad el fragmento como que no lo veo no lo veo tan como una como un concepto así como yo trabajo la idea del fragmento eso lo hacía antes yo creo que quedó como quedó como incorporado porque ese fragmento ya tomó otro 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 significante se enriqueció tal vez no sé yo creo que el fragmento tiene que ver también con con mostrar algo o sea cuando tú cuando tú si tú quieres observar algo tienes que sacarlo del del contexto del entorno ponerlo bajo la lupa entonces tal vez tiene que ver un poco con eso y eso yo creo que no lo voy a abandonar porque es como parte de mi naturaleza o sea a mí me gusta es mi mi pasión es un poco también bueno esa cosa fragmentaria o de observación con lo que pasa con la fotografía que es como un que uno para poder ver el contexto en realidad lo que hace la foto es sacar un trozo o un fragmento de eso que uno está viendo ¿cierto? y ahí uno lo puede analizar revisar desde otra perspectiva claro y el fragmento quizás claro al principio era esta cosa más ortogonal esta retícula cuadrada pero después se fue incorporando también como en el en el en el hacer en el trozar en el en el aplicar ciertas operaciones materiales en lo de de descomponer más que fragmentar con esa lógica tan cartesiana y geométrica claro está más incorporado sobre todo en el gesto y en la construcción de los de los soportes entonces sí y la pregunta entonces estaba como la observación estaba como compuesta por dos cosas creo que era en el fondo por ese lado que era ¿qué aristas vayan a seguir rompiendo y fragmentándolo todo? o o o si dejaría y claro y la otra pregunta era que ¿qué aristas sientes que te falta explorar? como a futuro o en qué está ahí que también lo acabáis de comentar recién un poco yo creo que ahora en la crisis de los 40 leyendo también y viendo también como los artistas las cosas que le pasan a los 40 años yo creo que hay una revisión de la mediana edad ¿no es cierto? de lo que uno ha hay una revisión hay un por primera vez uno como que para un poco y ve o por lo menos eso es lo que me pasó a mí y ve a ver qué es lo que he hecho yo todo el rato y esa y una sensación al principio o sea para mí fue como no entiendo nada y no sé quién soy y la verdad es que lo que me empezó a pasar es que por primera yo creo que voy a ir rápido pero ahora con claridad veo que siempre lo que yo he tratado en el fondo es de entender la realidad entender quién soy finalmente y qué me define entonces reconocerme a través de la obra pero eso no puede ser forzado entonces se da por por otras por otros medios y te va rebotando la obra en fin llega un minuto lleva un minuto ahora por ejemplo en que viviendo uno llega acá como dije como chileno después quería ser parte del lugar donde está y quería camuflarte digamos cambié como te decía me corté el pelo me saqué el poncho me volví europeo europeo hablaba del estudio no del taller entonces pero después viene la nostalgia de algo que ya está perdido o sea yo cuando voy a Chile también te comentaba puta ya uno sueña tanto Chile y al final va y Chile ya como que no encaja en mucho pero tampoco eres de acá y empiezan a pasar cosas con tu identidad y con tu trabajo al final yo creo que el trabajo que estoy haciendo ahora es un trabajo mucho más intuitivo pero no puedo dejar de hablar sobre mi cotidiano o sea no hay una cosa que yo quiera explorar no me interesa explorar sobre temáticas macro políticas ni artivismo o sea hay cosas que yo no me las puedo no me interesan las valoro porque otros artistas la hagan pero yo creo que me da a mí solo para hablar de lo que lo próximo y con preguntas súper amplias eso yo creo que no siento que estoy cada vez más más perdido en el sentido de que cada vez cada vez menos el sabien mayor decía cada vez cachomero o no quien decía era como una gracia esto el estado de gracia es como estar en el estado de no cachetiva en el estado que estoy como bien desracionalizado y súper más cae más de cuerpo de piel de materia bueno hay varios comentarios acá hay un comentario acá hay un palo blanco que te hizo un comentario la FI pone que interesante inspirador cercano bravo y gracias por compartir el proceso actual después la Francisca la FI la Francisca bravo pone muy generoso abrir el el proceso en que estás después la Vero Navarrete pone muchas gracias muy generosa tu expresión y como y que increíble que compartas tu desarrollo y trabajo la Lile pone muy claro gracias después la Adriana gracias por tus pensamientos gracias por este conversatorio la Sole Puelma pone felicitaciones Felipe por tus obras me gustan todas soy tu fan hace tiempo Galaxy J6 pone cada vez es menos importante decir algo está buena a pensar a pensar Tomás Barrio Nuevo que ya te había felicitado antes pone una manito para arriba con el dedo amarilla Gabriela Domínguez pone estoy igual de perdida que tú no sé ni dónde está el norte brava la crisis de los 40 de hecho está escribiendo que están apareciendo que más va a ir un remate Gabriela ¿no? bueno brava la crisis de los 40 pone en todo eso yo he tenido crisis a los 20 a los 40 a los 50 a los 50 todos los que me conocen vivo en crisis claro el norte está en el bosque dice Sebastián aquí se ve la carpa donde alojan los niños también parte de mi escenografía acá es un Mario Merz la carpa sí no es que lo otro que tiene esa cosa muy povera porque está ahí que son varillas de ramas con las que estáis amarrando son de árboles claro hay algo ahí ya ni al home center voy hasta eso lo encuentro ya demasiado capitalista capitalismo capitalismo puro nada ¿qué cosa? no puede hacerme un telar para empezar a hacer las telas así como a los Gandhi claro construirlas de cero sí sería bonito eso como proyecto para que tengáis otra crisis mayor bueno para la próxima crisis no vamos a hablar claro Laura Valdés dice sí en Canadá el norte está en el bosque en Canadá dice gracias por compartir me gustó mucho tu relato y cómo mostrabas tus inspiraciones una flor te estoy tirando todas las flores para que no te venga una crisis sí no pero no más flores no hay ninguna otra pregunta para cerrar sí eso iba a preguntar es que alguien más tenía preguntas o si quieren abrir el micrófono sí eso o algo a ver o alguna cosa que quieran compartir como no sé crisis no ese está en otro conversatorio en otra facultad puras felicitaciones se agradece la valentía de nacer tan chile la búsqueda la tena moya que más gracias por tu generosidad pero preguntas preguntas o alguien quiera aportar algo a la bolita ah Gabriela Domínguez tiene alguna propuesta para leer así como un dato algún libro texto o que estén leyendo ahora como que quiere como que quiere no sé propuesta para leer pero en qué que hay leído ahora últimamente a ver algún texto bueno estoy pegado con Neruda de nuevo de hecho algunos textos acá son de de él bueno me faltó decir que estos textos son de literatura que estoy leyendo ahora de Pessoa Rilke Blake William Blake bien heterogéneo porque hay cosas metafísicas cosas más telúricas mira ahí está la Gabriela te va a hacer una pregunta en vivo y en directo a ver espérame a ver no o sí no no lo quiere no lo quiere ya pero ahí ahí está la veí o no en la no sé si está ahí con las pantallitas en miniatura sí estoy con las pantallitas pero no veo Gabriela Domínguez ahí está ya ya pero ahí ahí viste varios autores sí pero a mí lo que yo estoy más así como revisitando es a Neruda tal vez súper fome tal vez ya está súper reneído pero yo creo que nunca es fome y lo otro que me leí en la pandemia que me lo gocé que ya me lo haya leído para la tesis es la autobiografía de Jung y antes de eso rayé también con la autobiografía de Guete que se llama nada más y nada menos que poesía y verdad esa es su autobiografía la verdad absoluta bueno súper interesante la la que viene a izquierdo también pone que comenta ahí que en el fondo estar encerrado en un habitáculo me hace valorar mucho más tu trabajo y Galaxy J6 dice y mujeres en los libros bueno Galaxy J6 sabe que mi libro es Violeta Parra así que yo bueno las décimas de Violeta Parra me las he leído mil veces eso es increíble y de bueno de Poeta Chilena a mí la Mistral que la cuento seca igual no hay algo que no me hay poemas de paisaje y cosas así pero se mete muy en la cosa espiritual cristiana de colonizadoras no sé me cuesta más hay autores que aún cuesta más y qué más de escritoras de escritoras mujeres bueno Sebastián pregunta en verdad cita a Kiefer habla y Kiefer se ve por ahí dice sí Kiefer se ve todo el rato o sea y qué otros artistas hay visto o artistas que ya te gustaban y que lo hay visto ahora ahora en vivo que están sorprendidos para bien o para mal porque eso pasa también bueno Kiefer David Friedrich verlo verlo en vivo es súper emocionante claro o sea son las simplezas que tú decís me está weando maravilloso o sea bueno yo cuando llegué empecé a leer mucha literatura romántica y entendí para entender a esta gente mira ahí está ahí está la Camila que se quedó fija y jodas ahí ahí está para entender cómo pensaba porque cuando empecé a pintar el bosque o sea el bosque acá está lleno de muerte está lleno de guerra está lleno de aquí aquí nació el romanticismo acá los salvajes se comieron el imperio romano como los mapuches se escondieron o sea acá la historia del bosque para estos weones es una cosa pero guau y y es otro bosque que el nuestro totalmente entonces por eso empecé a comer mucha literatura no tanta tampoco no soy un devorador de libros me cuesta pero pero lo que más que pude y adentro la pilar también sí y creo que bueno me fui por la rama ya se me olvidó no de lo que estábamos hablando de ah bueno Galaxy J6 te pone la Camila te pone ¿qué pasa con las artistas mujeres alemanas? si es que hay si es que hay visto o qué sé yo artistas mujeres alemanas me cuesta la pintura alemana debo decir pero bueno la clásica contemporánea por ejemplo la Caterina Groce no sé si hay visto cosas de ella no a mí la Caterina me cae en Groce o sea grande no me gusta nada ¿quién más? Jesús es una diva y que a mí no me guste simplemente no le quito el mérito que sea una gran artista pero por gusto o sea yo no no comparto esa paleta donde están todos los colores de los tubos ni comparto tampoco esa visión de que mi 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 como se llama mi tela mi bastidor es el paisaje urbano entonces me lo como todo no sé la exposición que está haciendo ahora el Hamburger Bannhof no me gustó nada puesto que no sé cero hay que hay una artista muy buena que mujer alemana es del 84 hace una obra increíble que la vi es parte del König Gallery que es una galería súper importante acá con muy bueno una galería bien enfocada a la pintura contemporánea tiene el representante de Matthias Weiser Arthur y les digo el tiro como se llama para que la googlearla la puedo notar acá en el chat porque yo no sé si tú veis el chat ahí o no no creo que no en la ficción no ella se llama Mona Ardele Ardeleanu Mona Ardeleanu es alemana creo que nació en Leurag Ardeleanu se escribe Arde Ardeleanu bueno ella hace una pintura detallada fina y tan hablando de identidad tan flamenco barnizado no la cuesta increíble y lo que hace y como lo hace digamos que sin 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 fotos es una mezcla muy muy extrañable entre surrealismo y ahí puse la página de ella tiene una página web la corté y aparte de la entrevista en la que la vi la corté que era también notable muy sencilla sin palabras bien al punto bien pintura buena 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 esa es como la que descubrí ahora la verdad es que no lo tengo mucha en la mente así como rápida porque mi mente es ahí no más ahí la compartí no que el monolira pone ahí comparte la raíz no ahí la la compartí que raro y no le aparece todo a ver enviar al chat sí está ahí ahí lo voy a compartir qué loco aparece en el chat de espera a ver a ver a ver qué está haciendo administrador de la chuta para participantes no chat qué loco te la voy a mandar a ti Felipe ya y tú compártela en el chat fíjate ahí chat abajo ya y ahí la puse de nuevo ahí sí aparece ahí sí ahí la puse ahora sí aparece ya super ahí la puse ya ahí en apus increíble estuvo muy bueno muy entretenido sí espero no haber sido muy errático porque la verdad después vamos a revisar la grabación y vamos a ver y ahí vemos todavía no puedo ver el video del matrimonio que hiciste no ya lo oscuro de pura vergüenza mira ahí están apareciendo todos mira la Kika Price la Pilar pero mira la Kika mira ya ya pero eso eso lo dejamos para un Zoom interno porque si no está desbordal esta ¿sabes? yo ya estuve a punto de traer a Bacon que es mi perro nuevo mi perrito pero no es demasiado es más chocho un gran pintor sí bueno sí esperemos que el filtro esté a la altura pues sí vamos a ver oye y nada pues gracias nos costó mucho bueno iba a hacer para la semana pasada pero tuvimos algunos problemas técnicos y ya lo resolvimos y salió mucho mejor yo creo porque tuvimos más tiempo también quería a toda costa mostrar el taller sin pudor así a la chimpa nomás sí no y además tuvimos más tiempo yo creo para ordenar no sé para pensarlo más no al final mi disco duro lo voy a tener que mandar al doctor porque no me metí de nuevo y no fui no fui capaz y nada pues darte las gracias la Camila o Paso sí ya después sí ya vamos gracias bueno y el chat está lleno de salud tenía un nuevo fan club ya y espero puta lo que más me interesa es debería haber hablado más de mis crisis vocacionales lo tenía así pero no 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 porque si no nos vamos a tirar todos aquí por el tranquilo no porque encuentro que es súper difícil fue súper difícil la escuela y el examen de grado es es súper complejo es súper es súper complicado al final empezar a a encontrar el propio lenguaje las cosas donde uno se siente cómodo las trampas que uno se hace o las exigencias sin razón cambiar porque tengo que cambiar porque si no necesito los laureles hay un montón de cosas que son necesarias pero al final hay que aprender hay que pensar también que cuando nosotros estuvimos en la escuela era otro el formato o sea ha cambiado igual ese formato menos mal yo lo veo ahora estando en taller también es mucho más abierto y tienen y es un sistema más como una tutoría básicamente cuando llegan a cuarto obviamente nos enfocamos en los procesos de cada uno y en lo que han venido haciendo hasta llegar a cuarto y de ahí parte de de la metodología ha sido esta también de invitar artistas bueno hasta el año pasado invitábamos artistas a las sesiones de clase y ahora implementar también estos conversadores que finalmente es lo que más creo yo les sirve a ellos también en dar con ciertas cosas que a mí me habría encantado nosotros tuvimos la suerte igual de tener algunos Carlos Navarrete otros profesores bueno a Víctor o sea yo creo que era como como súper enriquecedor y claro yo creo que la educación formal de arte para uno que es pintor digamos para la gente para los que nos convoca digamos en este curso imagínense lo que eran los 80 todo el camino que abrieron nuestros maestros pintores y todo lo que tú estás haciendo digamos es un camino que está más pavimentado está más o sea esto esto digamos estas conversaciones que se están dando todas las semanas en torno a Felipe se cortó un poco espérate a ver para para colapsó ahí sí dale ahí sí no ahí sí ahí sí dale eso las conversaciones que no había ahora sí un montón es un montón de información en torno a la pintura y es bonito también lo que está pasando con la pintura y con las cosas más tradicionales del arte digamos de que se están abriendo están teniendo también un nuevo enfoque una nueva lectura en las galerías o sea yo diría que en estos cinco años ha ido como subiendo a pedido del público digamos la pintura por así decirlo está como siendo súper valorada como hay un lenguaje también del pintor que es más más coloquial o más cercano también que lo hace un poco más amable para el público en general así que como que estoy súper feliz con con nuestra amiga la pintura en estos tiempos que corren sí ¿alguien más quiere saludar para cerrar o comentar algo? Sebastián pone ahí también muy buen encuentro y estimulante Rebeca también muchas gracias la Pilar estuvo buenísimo gracias Ray y Felipe Pilar me lo mandaste en el privado sale privado chat privado tenés que poner en el teléfono pero por eso lo estoy leyendo igual Cristian Baranzuela gracias en Monolira también gracias la Gabriela también la Kika Price te quiere te quiere decir cosas claro la textilería pone mucha la textilería muchas gracias Felipe muy interesante el proceso creativo que trabajas excelente comprender la crisis como un motor de búsqueda eso es bien interesante y eso nos pasamos para variar van a retar pero no importa está todo grabado un abrazo grande seguiremos muchas gracias un placer y muchas gracias a todos los que participaron y las que participaron sobre todo Laura Valdés también muchas gracias a todos y recuerden que van a estar va a estar grabado la Leonisa ahí te mando una manito va a estar grabado en el portal de la escuela ya ahí se han ido subiendo todos los todos los conversatorios así que Cristóbal Aravena también saludo Adriana gracias por todo así que bacán últimas palabras a todo Chile les deseo lo máximo de todas las buenas vibras energías espirituales y cósmicas porque yo sé que lo deben estar pasando como el pico que me dibujaron en realmente me da pena Chile lo ha pasado muy mal pero tengo toda la fe de que estas cosas malas van a salir más mejor y bueno la experiencia dice digamos que esto pasa así que la curva debería bajar bueno ustedes allá están un poco mejor bueno nosotros acá este país no sé qué le pasa pero no pasó nada nunca nunca estuvo confinado nada cerraron todo pero podíais salir y ahora ya tenemos que andar con mascarilla en el metro y cosas así en los supermercados pero es relajado todo así que nada pues en todos los países ha pasado lo mismo o sea tienen un pic ya la cagada las morgues colapsadas todo espero que pase puta el coletazo económico va a ser ojalá que no tan terrible lo que lo que me ha alegrado mucho es ver puta esa solidaridad chilena de todas esas huellas comunes todas las iniciativas van de la gente de que cachamos que somos guachos que lamentablemente la política no está a la altura de la situación y que pero bonito ver cómo nos hemos organizado bueno yo no porque estoy haciendo algunas cosas lo que puedo desde acá nomás pero ver cómo en el fondo con la ayuda de todos vamos a salir de esta cuestión o sea no podemos esperar la Kika pone que allá hacen caso y acá estamos rodeados como decir todos en el fondo nos tienen rodeados pero bueno son cosas de contexto se cortó a ver te congelaste ya se está congelando ya abrazos que estén muy bien nos vemos chau 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 chau